Latitude, la fundación del LATU para la investigación, desarrollo y innovación, posee un programa arroz bajo el cual desarrollamos proyectos buscando atender las necesidades del sector arrocero, enfocándonos a contribuir con la mejora de la competitividad de la cadena. La intención, por una parte, es mejorar la eficiencia de los procesos industriales sin perjudicar la calidad del arroz blanco obtenido. Por otra parte, contribuimos con el proceso de selección de nuevas líneas promisorias que atiendan las necesidades de productores industriales y mercados compradores, ya que el arroz uruguayo es reconocido internacionalmente por su calidad. En los próximos minutos vamos a contarles en qué consiste nuestro trabajo de investigación y cómo nuestro trabajo aporta al sector arrocero. Nuestro trabajo de investigación se centra en lo que pasa con el arroz luego de la cosecha, o sea, en la planta industrial. Luego de la etapa de cultivo y la cosecha, el arroz es llevado a las plantas industriales para su posterior industrialización. En la planta industrial, el arroz primero se pasa por un proceso de prelimpieza, de modo de sacar basura y otras impurezas, y luego se seca hasta una humedad segura para su posterior almacenamiento. De otro modo, si esta humedad no es la apropiada, el arroz puede ser atacado por hongos, insectos y otras plantas. Cuando el arroz tiene la humedad apropiada, es almacenado en siglos hasta el momento de su elaboración. El proceso de elaboración del arroz consiste en transformar el arroz con cáscara en arroz blanco que todos consumimos. Primero se remueve la cáscara para llegar al arroz integral. Luego se remueve el salvado para obtener el arroz blanco. El salvado va al proceso de extracción de aceite y así es que obtenemos el aceite de arroz. Por otro lado, en Latitude, en conjunto con Latu, se cuenta con equipamiento y personal calificado para simular y ajustar parámetros de proceso de modo de estudiar en detalle el impacto de cambios en los procesos sobre la eficiencia de los mismos. En el laboratorio, los pasos son los siguientes. Primero, el arroz húmedo se cuartea para obtener el tamaño de muestra apropiada y se pasa por un basurómetro que separa la basura impurezas del grano de arroz para obtener una muestra limpia. Luego, se ensayan diferentes programas de secado con esta secadora piloto. La misma es capaz de controlar y monitorear las condiciones de secado a través de un panel de control. También estudiamos los cambios que se producen en el grano de arroz durante el proceso de almacenamiento. El arroz seco es colocado en cámaras especialmente diseñadas para este fin. Se evalúa la calidad, el estado sanitario del arroz, por ejemplo, la presencia de hongos, de insectos. Estos ataques conllevan a daños y pérdidas de masa debido al consumo de grano por parte de estas plagas durante el proceso. La forma en la que se desarrollan los procesos de secado y almacenamiento están estrechamente relacionadas a la formación de fisuras en el grano. Estos granos fisurados son débiles y se terminan quebrando durante los procesos industriales posteriores. Esto conlleva a pérdidas económicas muy importantes, dado que el precio del arroz quebrado es aproximadamente la mitad de lo que cuesta el arroz entero. Por lo tanto, nosotros estudiamos en profundidad los fenómenos que sufre el arroz durante el secado relacionados a la formación de fisuras y a la generación de granos quebrados que disminuyen el rendimiento industrial. En el laboratorio, por una parte, evaluamos el rendimiento industrial, que implica cuánto arroz blanco entero obtenemos a partir del arroz con cáscara que ingresó al proceso. También cuantificamos los subproductos del proceso que son la cáscara, el salvado y el quebrado. Por otro lado, cuando obtenemos el arroz blanco entero, que es el que nos interesa, evaluamos las características sensoriales del arroz crudo. En el laboratorio, el primer paso es el descascarado, que separa la cáscara del grano integral. A partir del arroz integral, obtenemos arroz blanco removiendo el salvado mediante un proceso de pulido en dos pasos. El primer paso es de abrasión con piedra hasta remover la mitad del salvado aproximadamente. La otra mitad es removida en un molino por fricción, que en otras palabras es fricción entre gramos. ¿Hasta cuándo pulimos? Pulimos hasta alcanzar el color final deseado, que lo medimos con un medidor de color que marca el punto final del proceso de elaboración. Ahí obtenemos el arroz blanco y el salvado. El arroz blanco pasa por un proceso de clasificación donde se separa el arroz entero del arroz quebrado para evaluar rendimiento industrial con personal calificado, que a su vez evalúa los defectos del arroz en forma manual. Todos estos resultados son analizados y se les devuelve el conocimiento generado a la industria. Bueno, por otra parte, también nosotros evaluamos el potencial de inserción en mercados compradores. Se evalúa primero en base a las características sensoriales del arroz crudo obtenido. Esto es de suma importancia, ya que el comprador de arroz lo hace en base a las características del arroz crudo. Las características sensoriales del mismo se evalúan con un analizador de imágenes que permite obtener las dimensiones y el color de cada grano individual para cada muestra en forma rápida y eficiente. La evaluación no culmina en este paso, ya que, a su vez, es necesario verificar que este arroz presenta las características culinarias y sensoriales que espera el mercado comprador. Así, hay diferentes variedades de arroz con distintas características sensoriales que apuntan a satisfacer a distintos mercados. Para estudiar las características sensoriales del arroz cocido, las muestras previamente se cocinan mediante un método estandarizado en ollas arrocegas y se presentan para su evaluación a un paréntesis jueces entrenados. Estos jueces evalúan el arroz en cuanto a su olor, sabor, apariencia y textura. La información generada en todo este proceso es analizada, difundida e intercambiada a los beneficiarios directos que son la industria por una parte, los productores por otro, de modo que el sector conozca el potencial de inserción de una variedad en un mercado comprador de alto valor comercial. Y así es como desde Latitude aportamos nuestro granito de arroz al desarrollo de nuestro Uruguay productivo.